Hola compañeres, compañeras, compañeros, ¿cómo están? Mi nombre es Elunei Domina, soy secretaria adjunta de la seccional Atemplotier y también asumí las funciones, deberes y responsabilidades del secretario general. Hoy les vamos a mostrar nuestra seccional, que se encuentra ubicada en los barriales 315. Estamos atendiendo de lunes a viernes de 9 a 18 horas y martes y jueves de 9 a 20 horas. Soy Fernanda Vargas, secretaria de Difusión, soy profesora de Educación Plástica, trabajo en varios CEPEN de la localidad y actualmente cumplo funciones en la seccional Atemplotier. Hola, soy Norberto Calducci, vocal de la comisión directiva de la seccional Plotier de Atem. Y como dijimos durante la campaña, este va a ser una seccional de puertas abiertas, participativa y convocante a la acción de todos los compañeros trabajadores y trabajadoras de la educación. Y creo que en estos 10 meses que llevamos en el mandato, estamos cumpliendo plenamente lo que dijimos en la campaña. Desde la Secretaría de Prensa impulsamos la difusión de las actividades gremiales para que los compañeros trabajadores de la educación puedan ser parte de la organización de sus derechos laborales, salariales, educativos y previsionales. Porque creemos que tienen que tomar en sus manos la organización y la recuperación del sindicato. En el marco de ajuste del gobierno y de la mano del FMI, necesitamos que los trabajadores se organicen en los cuerpos de delegados, en los encuentros convocados de la seccional y en las asambleas que estamos convocando. ¿Por qué? Porque los trabajadores de la educación tenemos un rol que cumplir y es defender nuestras conquistas. Los esperamos a todos y a todas para sumar propuestas y opiniones para dar pelea en defensa de los derechos de los trabajadores, de los trabajadores de la educación en particular, para la defensa de las mujeres, de las diversidades y para dar un debate verdaderamente democrático.